No sé por qué Si el agua tu suelo riega Mi sed en cambio no sacia Tal vez ya no pueda con nadie estar Paso a paso interpreté Este mapa en el pasado Y no hay nada guardándonos Solo a mí, que corazón en mano Turbe sus aguas en mano Supo hacerme miserable Saqueo mi interior Fue bien, todos sabemos saber No puedes vencer En pie, no te voy a dar Rock, ropa Es que, aunque sea nuestro final ¿Qué más se podrá saber? Dios, espérame Rock, ropa Una relija abierta Para ti tendrá mi puerta A este lado Yo te espero Ahora marchate Confía en mí Saludos amigos de internet Soy Gareth de Cotoband Y muchas gracias por estar una semana más aquí con nosotros Si os ha gustado nuestra versión No olvidáis de dar like, suscribiros Y por supuesto, compartirlo con vuestros seres queridos Y si os interesa pasar el rato conmigo Podéis encontrarme en Twitch los miércoles en el canal de Entire Music Eso es todo por hoy Gracias y hasta la semana que viene Gracias y hasta la próxima Gracias.